Esta es la segunda parte como les prometí De Minecraft Si no que este es un nuevo mundo Porque el otro uno ¡Apareció! Ahora nos encontramos aquí ¿Qué hacer? Veo una manzana caída Yo digo que la vamos a ver primero Porque después desaparece La voy a ver ¿No está? ¿No está acá? Escuché una anomalía ¿Escucharon eso? Yo escuché, tengo miedo Ay, mi caníbal Escuché una anomalía, chicos Tengo un poco de miedo Poquísimo de miedo Me voy a construir en mi casa No me jodan ¡Suscr molecá y voy a construir! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!